Increíbles imágenes fueron compartidas donde se muestra cómo unos perritos persiguen a un gran tiburón logrando alejar al depredador de la orilla, dejando esto muy sorprendidas a las personas. Podemos observar cómo el tiburón pasa sigilosamente por la orilla de un puerto sin esperar que unos bravos perritos se lanzarían al mar para alejarlo de su territorio. Vemos cómo el tiburón se aleja al sentir la persecución de uno de los perritos que con gran rabia lo persigue sin tomar en cuenta que el depredador con una sola mordida puede acabar con su vida. El perrito no desiste en su persecución e incluso llega a morder la cola del tiburón, quien huye rápidamente del lugar sin explicarse el depredador qué criatura lo atacó. ¿Qué te pareció lo que hicieron los perritos con el tiburón? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.